Música Muy buenos a todos desde HapnubisGamerDorda Nos encontramos en un nuevo video Del No Man's Sky, bueno Nos ha traído aquí las misiones principales Principales entre comillas, las misiones Hablar con este mercader, hablar con este Con este ingeniero Con Fimo Ente Ingeniero, creo que se ponía Que se llamaba, Ente Ingeniero Bueno, sigo sin entender Una mierda de lo que me está diciendo Cogemos la antimateria, que creo que es para lo del salto Nada de pueblo, pero no tengo medios para alcanzarlo Aunque sospecho que debo elegir entre encontrarlos y No sé qué, no sé qué ponía Vale, vamos a ver Qué hay aquí Vale, hay otra arma Que tiene Comparar, vamos a comparar Tiene siete espacios y la mía tiene ocho Luego Ay por Dios, no sé qué es cada cosa Va, no me merece la pena O eso creo, vamos Vamos a ver si podemos conseguir Algo de Comprar Y gel de energía, lata, plasma Necesito plutonio Porque me he dado cuenta Que para La nave Necesito el plutonio Así que voy a comprar plutonio A ver si consigo Poner todo Creo que si hago así Compro todo Vale, sí Vale Y Antimateria Hasta aquí Que ya me los ha dado Omegon Contiene materia negativa Y partículas Fuerza que se aprovechan Muchas naves Y sistemas de exotraje Y también la tecnología De hipertubo Vale Creo que esto lo voy a necesitar Para Para cargar el hipertubo A lo mejor Vamos a ver Vale, estoy Aquí Me ponía que Diese aquí Y hiciese esto Nube capturada De electrones Es un componente Fundamental De muchas tecnologías Y que se usa a menudo En la creación De antimateria Vale Necesito plutonio Y fluido de suspensión Uno Vale Que eso está aquí El fluido Ese lo he visto aquí Me parece A ver Vamos a comprarlo El fluido 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 de suspensión Aquí estamos Lo compramos Y ahora me falta Solo Plutonio Que tengo que salir Fuera a cogerlo ¿Esto qué es? Vale Tengo una nueva Herramienta Pero Que no tengo hueco Para ella Así que Debería quitar Una Vale Vamos a quitar Esto un momento Vamos a instalar Mejora Y a ver Era esta Me parece Aumenta la velocidad De los procesos Tereos Para materias Ricos En recursos Bueno Utiliza Plutonio Vale Ahora mismo No me lo voy a poner Porque necesito El plutonio Necesito todo El plutonio Que pueda Y como el plutonio Ahora mismo No me acuerdo Donde se consigue Que por cierto Voy a Ponerme vida Que no tengo Con Con el tamio Que es lo que más Tengo ahora mismo Lo he dicho Como no sé Donde se sacaba El plutonio Porque no me acuerdo Vale Esto es carbono No me interesa El plutonio A lo mejor Eso se lo da Allá al fondo Vamos a ver Esto puede ser Plutonio Platino No quiero platino No voy a buscar Solo plutonio Eso es platino Aluminio Nada Zinc Inventario completo Perfecto Pues vamos a dejar La antimateria En la nave Junto con el Aluminio Lo voy a tirar Que no Aquí tengo Solo dos Titanio Vale Necesito plutonio Si o si No me acuerdo Ahora mismo Me parece que era el rojo Pero aquí no hay rojo Era la planta esa roja Crea célula de curvatura Elementaria Puesto espacio En el cuadrado vacío Vale A ver Un momento Vale Esto tiene que ser algo aquí Pero es que no puedo Hacerlo Oxido ¿Qué es esto? Vale Vale Se lo puedo vender Está vacío Y esto me ha dado Esa cosa rara Vale Vale Necesito Plutonio a saco Y no tengo ya espacio Vamos a vender A tirar el titanio A ver ¿Qué es esto? Vale A ver El plutonio Es lo rojo Ahí hay plutonio Vale 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 Y el último trocito de plutonio Me lo llevo yo, para mí Vale, ya tengo plutonio Suficiente para poder hacer lo que me está pidiendo El juego, pero tengo que tirar Tengo que tirar algo, tío Vamos a tirar el carbono Que eso lo puedo conseguir Fácil en muchos sitios Vale, necesito Construir esto, por lo visto Por lo que me ha dicho Que no sé para qué es Captura electrones ionizados Un componente fundamental de muchas tecnologías Y que se usa a menudo en la creación de antimateria Vale, pero necesito Célula de curvatura Necesito una célula de curvatura Que no sé dónde narices está Así que nada, vamos a ir a la nave Bueno, vamos a coger antes este plutonio Que me va a venir muy bien Vamos Todo, todo para mí ¿Qué haces? No te acerques a mi bicho Que por cierto, tengo una linterra Y me he enterado hace un rato Hay más plutonio Estoy mirando al bicho para que no venga Ahí viene Vale, y lo he dicho Vamos a ir a la nave Vale, chicos La célula de curvatura La podía yo crear con la antimateria Que era esto Por eso me decía que la crease Y ahora la tengo aquí Así que vamos a crear una Y vamos a cargar Esto Vale, madre mía Solo lo tengo al 20% O sea, debería Volver a A crear Esto Pero necesito el fluido de suspensión Y me parece que aquí dentro No había más Pero vamos a mirar Vale, vamos a mirar A ver si está A ver Era Fluido de suspensión Vale, no tiene Probablemente haya que ir a la nave principal Esa de ahí arriba La estación espacial Mejor dicho ¿Me puedo sentar? Ah, vale Vale, requiere 20 de carbono Pero no No tengo carbono Así que nos vamos La nave ¿Dónde está? La nave está por ahí Así que vamos a salir por ahí mejor Estamos más cerca Y nada En teoría Y digo en teoría Porque no lo sé En teoría Se pueden hacer ya saltos Hiperespaciales Ya podemos ir a la velocidad de la luz Así que es un paso Muy importante En el juego Este Y la verdad es que Es mucho más fácil de encontrar Lo que yo esperaba Porque te ayuda muchísimo El juego Pero muchísimo Vamos a cargar esto Que está a la mitad Con Plutonio 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 Pues nada Plutonio Claro, si es que no puedo hacer otra cosa Claro Lo he dicho Vamos a ir a ¿Dónde estaba la...? Vale, no sé dónde está Vamos a salir de la... De la atmósfera del planeta este Vale ¿No veis? Como podéis ver Ya podemos abrir el mapa galáctico En el espacio Pulsando La flechita de abajo Vamos a pulsarlo A ver si Por algún casual Podemos Ir al siguiente Uh, ¿esto qué es? Vale 17, 34, 79 17, 34, 79 Como... Punto 7 Son todos lo mismo, tío Punto 8 Vale Esa de izquierda Me parece Punto 9 No sé para dónde está el centro del universo La verdad Punto 5 Punto 6 Reactor de curvatura Vale Me parece que me estoy alejando Y no sé dónde estoy Vale Camino galáctico Es esto lo que hay que hacer Vale 17, 30 Vale, a ver Vamos a ver la 17, 34, 79 17, 34, 72 Vale Y ahora en teoría Ahí podríamos ir también ¿O no? Vale No podemos Porque no tenemos gasolina Vale Esta es la que estaba yo, ¿no? Japlo, ¿vale? Vale Vamos a ir a esta Así que vamos a iniciar el salto Ahí estamos Me han dicho que esta pantalla Dura como un minuto, ¿vale? O sea, esto es como una pantalla de carga en realidad Así que si realmente duró un minuto No voy a dejar No os voy a poner un minuto Esta imagen Porque es muy aburrido Vale Pues ya hemos llegado No ha sido un minuto La verdad Ha sido bastante menos Habrá sido 30, 40 Uh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Habrán sido como 40 segundos O 30 segundos Vale Que pone Fabrica masturados de curvatura Vale Tengo que adquirir la fórmula de antimateria Uh ¿Qué es esto? Vale La fórmula de antimateria Vale Que la conseguiremos Supongo que aquí Porque si no Ah, no Esto no es Esto es la Ah, vale Vale Esto es para Comprar y vender objetos Vamos a ir a Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto me parece que es otro bidón De estos de recursos Imagino Vamos No sé Vale Sí Vamos a ir al Planeta ¿Dónde está? A ese Coño Vamos para allá Y nada Ya estamos en otra galaxia Eh En teoría la puedo volver a renombrar Estoy tentado de poner otra vez Haplos Y hacer ahí un imperio Que se me Imperio Haplo Algo así No sé No sé Eh Ya veremos No sé Qué haré la verdad Vamos a ver si Nos sale el punto de interés De este planeta Que no nos está saliendo Por ahora Pero bueno Vamos a meternos en la En la órbita del planeta En la atmósfera Ya estamos dentro En principio Ya estamos dentro Ahora mismo Exacto Y bueno Este planeta se parece Mucho A uno de los que estuvimos Anteriormente Vamos a sacar En picado Y nos reventamos A ver qué pasa No hombre También quiero saber Qué pasa cuando mueres Porque todavía no he muerto Ninguna vez Vale Parece que aquí hay puntos De interés Vale Vamos para allá Porque ahí hay un bloque Qué raro Y vamos a ver Que si se bloque Lo veo en el radar Que está en la nave Vale Justo enfrente Vale Aquí hay algo Vale Planeta frío Centinales limitado Seco y generoso Vale Perfecto Mira Aquí tengo muchísimo Plutonio Vamos a guardar primero Que llevamos mucho sin guardar Así que nada A guardar No voy a coger nada de esto Aquí hay un centinela No me interesa Hacer nada con él Y vamos a hacer esto Chip de desviación Ah La tengo que fabricar Me parece Crear producto Es este Chip de desviación Fabricado Y nada Monolito Puesto colonial Transmisión Refugio Vamos a buscar un monolito Cercano A ver si nos encuentran algo Mira Si hay Oh Qué bien Hay Genial Vamos a por él Vamos a coger la nave Y nos vamos a por él Qué bien El chip este se me ha ido Sí Se me ha ido Vale O sea Es de un solo uso Vale Vamos a meternos Vamos a cargar la nave Porque no sé si estará Vacía Vale No está entera Vale Vamos a ir para allá Que no sé dónde está tampoco Vale Allí Vale Vamos para allá Está Subterráneo Me parece Vale No está ahí Está ahí Vamos Aterrizamos aquí mismo Y salimos Ahí hay un centinela Ahí a lo lejos No sé qué es eso La verdad Bueno No voy a atacarlo Por si acaso Y el monolito Está ahí Vamos corriendo Que tengo He puesto una mejora En el exotraje Que es que puedo Correr más tiempo Durante más tiempo Vamos Y nada Es el primer monolito Que me parece Que vemos Así que Genial No sé para qué sirve Me estremezco Cuando extiendo el brazo Y lo toco El precio Suelito Mi mente recibe Una sabidura letal Sobre la auténtica Historia de los Geek Somos los amos De la galaxia Los jefes supremos Del cosmos Todo ese enemigo Se someterá Y se arrodillará Ante el topo De su dominio Geek Somos la primera Progenie Viene a nuestro trabajo Y desespera Vamos a buscar Ayuda con la lengua Vale Solo he aprendido Una palabra En serio Bueno Y he aumentado El status Geek Que no sé Realmente Qué es eso No se puede Activar esto No, no se puede ¿Qué ha pasado? Vale, un centinela Qué susto me ha dado Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos En el agua Bueno, a lo mejor Este agua no puedo meterme Porque es ácido La lluvia Bueno, el ambiente Es ácido No, es frío Perdón, es frío Vale, me he liado Me he liado Entonces A lo mejor No me puedo meter En el agua O me muero antes Vale, vaya hostia Me acabo de dar Vamos a recuperarnos Antes de meternos Porque si no Lo llevamos crudo A ver ¿Dónde estamos? Aquí Vamos a meter El tamio Que es lo que más Puedo conseguir Lo que más fácil Puedo recoger Vale Zinc Titanio Vale, necesito zinc Para la esta Y aquí hay algo de zinc Creo ¿Dónde estaba? Ahí está Aquí está el zinc Vale Creo que con esto Va a ser suficiente Para recargar La protección La quiero recargar Por si acaso El agua está congelada Algo de eso ¿Vale? O sea, no Por nada más Vale, no parece Que esté congelada Uy Mira, tengo también Nivel de estar Debajo del agua Lógicamente Uh, me estoy congelando Uh, eso de ahí Carbono ¿No ves? Y como salgo del agua Y hace tanto frío Me congelo La verdad es que está Muy bien hecho el juego En ese sentido Tienen las cosas Muy bien Planteadas Se podría decir Vamos a coger aquí cosas Ya sé que estoy cogiendo Carbono Que eso lo puedo encontrar En cualquier lado Pero bueno Siempre digo lo mismo Y al final nunca lo acabo cogiendo Vamos a salir del agua Y nos vamos a ir a la nave Porque ya he conseguido El monolito este Quiero saber si El láser ese rojo Me puede dar más Información sobre los monolitos O sobre las otras cosas Que me han aparecido Las otras opciones Entonces para eso La única forma Que se puede saber Es yendo Obviamente Así que vamos a ir Otra vez al sitio De antes Oye ¿Mi nave Ha cambiado de color ¿O soy yo? Vale Salimos Y nada Vamos corriendo Vale Ya estamos aquí El refugio Vale Pues ya estamos aquí Vamos a probar Vamos a guardar Vamos a guardar primero Ante todo Porque ya me parece Que hemos hecho Buenos Buenos descubrimientos O hemos avanzado bastante O que Uh Animales peligrosos Creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Como un animal peligroso? Algo así No lo sé No me deja darle de comer Tampoco Y no me dan Uh Hay tres ahora Uh Eso que grande es ¿No? A mí que no se me acerquen Los bichos estos Vale Necesitamos chip Otra vez El chip este de desviación Vamos a pasar cosas A A la nave Y vamos a crear Otra vez el chip Uy Que me equivoco De botón Vale Y a ver ahora Si nos puedo Otra vez Dejar un monolito Vale Podemos hacer un monolito Podemos ir Buscar un monolito Vale Pero yo creo que Nos va a volver a señalar El mismo Aunque no debería Pero bueno Vamos a hacer una transmisión A ver que es Hay que probar Para saber que es Torre de transmisión detectada Vale Vale Hemos detectado un refugio Vale Esto sirve Más que nada para Vale Vamos a ver si podemos crear otro Lo podemos crear Que nos pide Plutonium Y hierro Vale Me parece que tengo de sobra Vamos a crear dos Directamente Y vamos a decir ahora Ya hemos hecho el monolito Ahora vamos a buscar Un Refugio Un puesto colonial Que ya estamos en un refugio A ver si hay Vale Si ahí hay uno Vale Perfecto Y vamos a hacer una cosa Y es que vamos a crear Otro chip Porque quiero probar A ver si va a haber Otro monolito o no Aparte de otro refugio Entonces necesito dos chips Así que nada Vamos a probar A ver si está Perdón Otro refugio Vale A ver Vale Si lo han encontrado Vale Es lo mismo de antes No, no, no Pues si No, son dos cosas diferentes Vale Y vamos a buscar Otro monolito Por última vez A ver si Encontramos otro diferente Si encontramos otro diferente Ya Busco varios Directamente Vale Me parece que es el mismo De antes Tú Me da mala espina Porque cada vez Hay más bichos De estos raros Vale A mí que no me toco Los cojones Pongo aquí Repartir Aquí hostias Me quedo solo Vamos a conseguir Carbono Que lo necesito También Vale Vienen los Los centinelas Vale Nos vamos a ir A las cosas Que hemos encontrado Aquí a la derecha A ver Que Que son Vale Me queda un poco Un refugio Un contenedor De expulsión Que no sé Que narices Es eso Así que Vamos a parar Aquí Vale Eso me parece Que es lo mismo Que hemos encontrado Ahora mismo O sea Que es lo mismo Que nos han dado Antes O sea Lo que he utilizado Antes para Para encontrar Todos estos objetos Me refiero Esto no sé Qué narices Esto parece una nave No sé Destino alcanzado Vale Es esto Vale Esto es para guardar Pues nada Vamos a guardarlo Y ya está Y que se active Que no se Vale Aquí hay plutonio Vamos a conseguir Hierro Que me parece Que lo necesito Para la La nave También Vamos a conseguir Más hierro Vamos 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 En principio Necesitaba Vale Vamos a recargar Esto Con Carbono Es verdad Que tengo granadas Y siempre se me olvida Vale Este plutonio Y esto Vamos a cargar Esto con Es el tamio Y en principio Ya está todo cargado ¿No? Bueno Es soporte vital Vamos a ponerlo Con el tamio Y vamos a ir A la otra zona Que hemos encontrado Vamos a seguir Investigando A ver Que Que hay En las zonas Estas que hemos encontrado Gracias a la baliza Que están allí A la izquierda No, mira Que hay otra Vamos a ir por esa Porque no sé Que es eso Instalaciones de producción Así que vamos Para allá Vale Pues nada Vamos a llegar En 20 segundos Vale No Ahora pone 23 Vale 20 ya No puedo utilizar El turbo Me imagino Que habrá alguna Forma de poco a poco Ir mejorando La velocidad De la nave Ya sea Dentro de la atmósfera Como fuera De la atmósfera Pero bueno Mientras tanto Habrá que conformarse Con lo que hay Y ya estamos llegando Vale Es ahí Vale Vamos a Aparcar Aterrizar Aquí mismo Adquiere la fórmula De antimateria Sigue la señal De la fábrica alienígena Vale Vamos a A ver Que nos Encontramos Por aquí Que en teoría Tengo que venir Aquí para Algo Para que me den Para poder Construir Algo nuevo Vale Esto está Reforzado Y tengo que Destruirlo Para poder Entrar Vale No hay otra Forma de entrar Sin tener que Romper esto Hostia Chaval Vaya Bicho Esto es como Una vaca Gigante Maduro Indeterminado Despreocupado Vegetación Vale Vamos a darle De comer Oye Es gigante ¿Qué haces? Déjame darte De comer Bicho No me deja Vale Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Llamar nave ¿Puedo llamar una nave? A ver Vamos a ver Vale A ver ¿Qué es esto? Ah Que es para llamar a mi Vaya Vaya Madre mía Que tontería Acabo de hacer En fin Vamos a sacar La El arma Poderosa Vamos a ver Si ¿Qué pasa Si morimos? ¿Dónde están? Izquierda Derecha ¿Dónde están? Vamos Destrúyete Destrúyete Vamos 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 Que ya está a punto ¿Qué tengo que hacer? Vale Es esto Yo creo Vale No sé ¿Qué es esto? Pero vamos a iniciar esta mierda A ver qué es Vale Me encanta Ya no responde a mis órdenes Vale Ya tengo una nueva tecnología Perfecto Esto no es nada Y esto no me hace caso Perfecto Bueno Vamos a coger esto Carbono Carbono Y ya está Vámonos Vale Tengo que seguir la señal esa de allí al fondo Que no sé dónde está realmente Vale Por aquí No sé No sé No sé dónde tengo que ir Porque yo me giro Y aparece también por aquí Y también aparece por allí Vamos a ver ¿Qué es esto? Requiere un pase Atlas Vale El pase Atlas A lo mejor lo puedo también fabricar desde aquí Digo yo, ¿no? El pase Atlas No No sé lo que es el pase Atlas Vale Pues nada No puedo fabricarlo desde aquí A lo mejor desde la nave Pase Atlas Nada No se puede Pues nada No sé cómo se hace el pase Atlas Así que no puedo abrir por ahora estas cosas Y nada Vamos a ir a la nave Y nos vamos a Vamos a terminar el capítulo de hoy Que yo creo que ha sido muy interesante Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os haces malita arriba El like Suscribiros acá Si no estáis Y como siempre os digo Si tenéis alguna sugerencia Alguna recomendación Algo que esté haciendo mal Lo que sea Ponernos en los comentarios Porque obviamente Este juego acaba de salir Somos todos nuevos Pero habrá gente que habrá jugado más Gente que habrá jugado menos Sobran más Sobran menos Entonces Todo lo que sea En los comentarios Y os lo agradecería mucho Así que nada Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós